¡Hey! ¿Qué pasa, cuadritos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy traigo algo que va a hacer que nos explote la cabeza, por lo menos a mí, porque va a ser el que se enfrente ahora mismo a ello. Y es que, muchos recordaréis esto, que es un cubo de Rubik normal, a ver, en cuánta forma, 3x3, pero tiene unos stickers bastante peculiares que, como podéis ver, pasa de color a negro. O sea, cada pegatina tiene dos estados, su color y negro. Todo depende desde dónde lo mires, ¿vale? Porque ahora mismo esto en cámara se ve azul, pero desde donde yo estoy sentado se ve negro, porque, ¿veis? Ahí cambia. Bueno, pues esto pasa con todos los stickers, ¿veis? Es un mareo una vez que empiezas a darle vueltas. Hay colores apareciendo y desapareciendo por todos lados. Os lo presento para entrar un poquito en situación, ya que hace bastantes meses que publiqué el vídeo de este cubo y hay mucha gente nueva, entonces, para que vea un poco la historia por dónde viene. No me acuerdo si lo dije en el vídeo, pero tengo que confesar que me equivoqué, ¿vale? Me equivoqué a la hora de comprar esos stickers. Los que yo quería realmente están aquí. Estos están bien, el efecto es raro y demás, pero no deja de ser un cubo bastante fácil, porque con que lo muevas un poco vas a ver el color. Ahora vais a ver lo que es la verdadera desesperación, dificultad, y yo creo que prácticamente un cubo de Rubik rozando lo imposible. A ver, no sé qué hago diciendo tantas cosas, y esto seguramente lo habéis visto en la miniatura, el título y demás, y ya sabéis de qué va la cosa. ¡Guau! Mírate eso. Lo que tengo curiosidad por saber... Bueno, claro. Digo yo que serán solo dos estados, ¿no? Aunque si no recuerdo mal, en este tipo de impresión, que creo que se llamaba impresión lenticular, me parece, ¿eh? Que funciona mediante unas tiras muy pequeñitas. A ver, blanco, amarillo, negro, ¿eh? Cuidado. Pasa por amarillo. Ah, bueno, espera. Vosotros estáis viendo negro. Vale, tengo que fijarme en lo que se ve en la cámara y no en lo que veo yo, porque si no vamos a hablar de cosas distintas. Esto es amarillo, creo. Negro, y por ahí en medio, ¿veis? Aparece blanco. O sea, que aquí hay tres. Y esto es lo que os quería decir. Creo que en esta impresión lenticular no solo son dos, sino que se pueden hacer tres, y no sé si más, ¿eh? O sea, yo tampoco es que sepa de este tema. Pero la verdad es que siempre me he impresionado cómo se puede crear esto en 2D. Que claro, milimétricamente no es 2D. Es que no se va a poder ver. Pero son tiritas con un cierto volumen. Bueno, aquí ves donde lo he comprado. Tiene algunos stickers así bastante originales, así que si a alguien le interesa que se pase. Pero ahora vamos a ir a lo interesante y a lo que me da miedo, la verdad. ¿Cuántos colores hay aquí, entonces? A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, en uno solo ya, según lo pongas, ¿veis esto? O sea, se supone que estos son caras. ¿Pero qué me estás contando? Esto tiene un punto en el que lo veo todo rojo, ¿verdad? A ver si lo podéis ver vosotros ahí. ¿Veis que es prácticamente rojo? Pero no del todo, ¿eh? A ver, es que claro, no sé cómo funciona todavía, pero estoy pensando... Le dan un color cualquiera a cada uno. O sea, no es que tenga que tener un sentido esto, me imagino. No lo sé, ¿eh? Ya os digo que vamos a ver lo deshecho, vamos a investigar un poco, pero dudo mucho que pueda resolver esto hoy en este vídeo. No lo sé, tengo ganas de verlo montado. Pero bueno, otra cosa. Hay que estar seguro del color que comparten todos para no liarla en las caras. Este es el verde, como podéis ver, pero de pronto, venga, colores por todo. Esto es increíble. ¿El centro es posible que no cambie? Por lo menos, menos mal, gracias. Gracias porque sería el fin del mundo ya. Bueno, pues aquí tenemos al candidato ganador que se va a vestir con esta locura. Es un antiguo One Long que tenía por ahí, que ya había comprado hace mucho tiempo, de hecho, para hacer modificaciones. ¿Cuál es el problema? Pues que este también es One Long y me imagino que el tamaño de los stickers es igual. Y ya veis, como este es tan redondeado, pues veis que no queda perfecto. Estas esquinas sobresalen y demás, pero bueno, tampoco me ha dado problemas este. Pero sí que me gusta avisaros que si queréis hacer esta modificación y comprarle los stickers, a la hora de comprar el cubo os tenéis que fijar que no tenga tanto borde redondeado, ¿vale? Porque será un problema. Pero bueno, que si no tampoco, ya veis, yo lo voy a hacer, no pasa nada. Pues nada, ahora me espera aquí un ratito de quitar stickers. Obviamente toda esta parte la voy a cortar y ya pasaremos a ver los otros stickers. Pero antes de dar el salto temporal, os tengo que recomendar que os paséis por mi canal de directos, donde estoy haciendo varios directos a la semana jugando a The Witness, que es un videojuego de puzles bastante extremos. Pero cada vez que lo juego me gusta más. O sea, es una obra de arte y de verdad, lo pagaría tres veces. Porque sinceramente creo que el creador se lo merece. Así que eso, si no os queréis perder ninguno, os pasáis por mi canal de directos, que lo tenéis en la descripción, le dais a seguir y también podéis activar notificaciones y todas esas cosillas, ¿vale? Y ya que estoy en momento auto-spam, pues si queréis pasaros también por Instagram, que estará en la descripción. Bueno, pues aquí tenemos todos los stickers, ¿vale? Esto ya fuera. El cubo, a ver, ha quedado así con un poquillo de pegamento, pero tampoco pasa nada. No es nada del otro mundo. Y vamos a empezar. Me estoy dando cuenta, ¿es posible que estos colores...? Yo creo que sí, ¿no? O sea, es un esquema de cómo tiene que ir colocado. Esto es blanco. Necesitaremos el verde, que es este, por aquí, con el blanco, pues obviamente apuntando al blanco. A ver, vamos a hacernos el esquema para no liarla. ¿Vale? Este sería el esquema. Pues vamos a ello. Empezamos por cara blanca. Así que vamos a ir poniendo y ahora os cuento. ¿Me vais a decir que esto tiene algún sentido? Es el cubo que siempre está deshecho. O sea, tú le vas dando vueltas al cubo y dices, tengo un cubo deshecho, pero si miro una cara desde un punto exacto, ¡pum! Verde, resuelto. Desecho, resuelto. Es que no tiene ningún sentido. Naranja, así está resuelto, deshecho. Aquí ya estamos viendo el azul, pero según cómo se va juntando un poco con el rojo, se convierte en lila, rosa, o sea, va pasando por la gama de colores. O sea, es el cubo que simula que te has tomado algo que no te hace mucho bien. Me encanta para la colección, o sea, es que no tenía nada parecido, aparte de aquel que se convertía en negro, pero es que un cubo que cambia los colores. La pregunta es, ¿cada sticker tiene dos estados o tiene más? Veamos, aquí estamos viendo amarillo. Naranja, amarillo. Naranja, amarillo, siempre se ve naranja y amarillo, ¿verdad? En este caso es porque están en naranja, o sea, todos los stickers tienen el estado correcto de su cara y un estado, no sé si aleatorio o realmente es otra solución. Hasta ahí ya no llego, no lo sé. ¿Veis? Se convierte en amarillo en tu cara. Es que impresiona el efecto, ¿veis? Hace pum, pum. Bueno, en fin. Ahora que ya tengo todo colocado, puedo quitar este esquema, que obviamente hay que colocarlo bien porque si no, es un desastre. Y claro, estoy un poco indeciso. No sé si deshacerlo... Lo deshacemos e intentamos hacer la cara blanca. Doy por hecho que no creo que lo resuelva en este vídeo, no es mi intención, pero bueno, vamos a intentar hacer la cara blanca. Vamos a deshacerlo, ¿vale? Es que sabes lo que pasa. Claro, dices, vas moviendo hasta que veas las que son de color blanco. Pero, ¿cómo sabes cuándo es el estado correcto? O sea, en una arista. Vamos a buscar una arista. Aquí tengo blanco. ¿Cómo sé que el que está aquí es su estado correcto que estoy viendo? ¿O realmente es azul? Rojo, azul, rojo, azul. O sea, creo que hay que probar muchas combinaciones. Sabemos que el centro siempre se va a ver del color que toca. Este es el blanco. Aquí, ¿qué queréis que os diga? Tenemos... Este sticker sí que parece blanco. Aquí podríamos pensar que es naranja. Yo qué sé, vamos a llevarlo al naranja. A ver. Lo subimos. Y ahora, a ver... Ahí se puede ver blanco, blanco. No sé yo, ¿eh? No sé qué deciros. Sí, a ver. A veces coincide... Lo que no sé si tira más amarillo, diría yo, ¿verdad? ¿O no? Qué mareo y solo estoy intentando la primera cara. No sé qué hacer, ¿eh? Creo que vamos a intentar tirar por otro. Uf. Este se ve blanco. Pero aquí en el lado tiene... Blanco creo que también... Uh, no lo sé, ¿eh? Está pasando por rojo. Vamos a intentar juntar con rojo, yo qué sé. Mira, si miramos así, tenemos una línea blanca. Esto, yo creo que coincide naranja-naranja. Y aquí, pues... Si lo miras así, también es rojo-rojo. Pero es que... ¿Cómo sabemos desde dónde hay que mirarlo? Bueno, vamos a confiar en que esto está bien, pero es que tampoco... Puede que no. Es que, de hecho, aquí se ve este naranja más oscuro que esto. Que no sé si es más tirando amarillo, pero de vez en cuando... Aquí sí. Aquí se ve un tono igual. En fin, vamos a seguir haciendo la cruz. Mira, esto puede ser azul. A ver. No estoy seguro, pero creo que hay una cosa que sí que tiene que cuadrar, que son las líneas, ¿vale? Por lo tanto, aquí están giradas. Pues habría que girar el centro azul. Lo apartamos un momento, rotamos y devolvemos. Confiando en que esto también esté bien, no lo sé. Vamos a buscar la última arista blanca. Esta se ve blanca, según cómo la mires, creo. Sí. Y también creo que se puede ver verde. Efectivamente, ahí coincide. Pues vamos a subir esto también. Tendríamos una cruz hecha que... No sé si está bien. Vamos a pasar a esquinas. Aquí tenemos una con blanca, rojo y verde. Ah, mira, justamente esta no cambia. Perfecto. Es que hay algunos stickers que son fijos, ¿vale? O sea, todas las líneas deben tener el mismo color. Esas son las más fáciles. Buscamos el hueco rojo-verde, que básicamente es aquí. Y intentamos insertarla a esta. Vale, 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 vale. Esto tiene sentido. Buscamos otra esquina que tenga blanco. Si es que consigo verlo. Esta lo parece, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que ya no es tan fácil como antes. Vamos a sacarla. Blanco y claro, los otros colores, ¿cuáles son? Amarillo y rojo, parece. No, amarillo y rojo no tiene sentido. Mira, se convierte en verde según como lo mires, este. Y este, naranja o rojo. Yo qué sé. Pues vamos a intentar ponerlo aquí, pero no. Están a la inversa, claro. Pues será con el naranja. Vamos a probar. ¿Esto en algún momento se convierte así un poquillo en naranja? Hombre, si miramos así, ¿veis? Naranja, naranja, naranja. Es que... Y este sí que se convierte en verde. Bueno, pues nada. Nos faltaría esta, que veo que se convierte en naranja y en azul. Esta puede tener sentido, ¿eh? Que venga aquí. Porque también tiene blanco. Creo que solo nos falta una esquina para tener completo la cara arriba. O sea, yo me imagino que entra ahora mismo alguien en este punto del vídeo, que lo adelante por lo que sea y no se haya cuenta de qué cubo es. Y me ve a mí diciendo, bueno, yo creo que ya tengo la cara casi resuelta. Para empezar voy a pensar que tengo algún problema en la vista. Si se ha dado el caso, te digo que es que es un cubo un poco para locos. Porque esto cambia a medida que lo mueves. Vale, blanco. Estoy viendo blanco por aquí. Vamos a intentar insertarla ya esta. O sea, sin mirar si encaja o no. Y ahora comprobamos. No tiene pinta, ¿eh? Aquí tenemos amarillo. Claro, yo he visto que este se convierte en blanco, pero aquí se convierte en amarillo y en azul. Lo cual no nos... No, esta no es. Esta sí que se convierte, ¿eh? Sí, y es azul rojo. Es esta. Es esta. Vamos a insertarla. Se convierte en blanco según la mires. ¿Cómo podíamos ver la cara completamente blanca? Debería haber una posición. Aquí prácticamente se ve todo blanco menos esto, ¿eh? ¿Estará mal esta o qué? ¿Veis? Hay un punto en el que se ve todo blanco menos otra vez la misma, ¿eh? Es la blanco-naranja-azul. Esta igual. A ver. Vamos a intentar... Es naranja, ¿eh? Igual ahora sí que podemos verla todo blanco. Fíjate. Ahí está todo blanco. Y todo verde. Todo naranja. Todo azul. Y todo rojo. ¡Buah! Bueno, he conseguido la primera cara. Bueno, pues yo creo que es momento de retirarse, dejarlo por todo lo alto, porque se puede empezar aquí a formar un lío importante. Yo creo que algún día igualmente en un vídeo lo resolveré, ya sea respondiendo preguntas o lo que sea. Así que bueno, si queréis que algún día lo complete en un vídeo, reventad este vídeo a likes. Tiene que ser una cifra exagerada. Y lo resolveré, de hecho, incluso yo creo que cronometrándome, ¿vale? Porque creo que si me lo tomo en serio... Sabéis que no soy speedcuber, pero quiero decir, en cuanto a lo que supone el reto de ver las pegatinas y marearte, pues creo que lo puedo hacer bastante rápido. Yo espero que os haya gustado y lo dicho, si queréis que lo resuelva, reventad este vídeo a likes, suscribíos si todavía no lo estáis, pasaos por mi canal de directos y por mi Instagram, bueno, según lo que os apetezca ver. Y ya sabéis que he comprado los stickers aquí, ¿vale? En oliverstickers.com Así que me despido por aquí, acordaos del like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.